El deck Born in Abyss, el deck del campeón de la KCGT, ha recibido algunos golpes debido a la banlist, pero no se preocupen, sigue estando fuerte, hoy les muestro como queda. Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy nos toca ver el deck de Born in Abyss, deck que se vio muchísimo en la copa KC, yo sé que muchos no lo vieron en los rangos medios y bajos, pero en los rangos altos si se usaba demasiado. Si quieren luego de este video se pueden ir a ver el top 128, donde prácticamente la mitad era Born in Abyss y la otra mitad era Dedez. Pero bueno, ¿por qué este deck es muy bueno? Sencillamente, todas las cartas ya estaban desde antes, la única nueva carta que salió en la última caja fue Beatriz, pero esta le dio el poder que necesitaban. ¿Por qué? Porque es un efecto que puede activar en el turno del oponente, cosa que te permite impedir ciertas jugadas. Tú dices, pero ¿cómo? Si nomás envía un monstruo al cementerio y listo. Bueno, pues si envías el correcto, como Farfa, por ejemplo, puedes desterrar un monstruo y así evitar, no sé, que haga un exit, que haga un synchro, que haga alguna buena jugada. También, si el monstruo tenía que activar su efecto para poder hacer algo, también se lo estás negando. O en cualquier caso, también podrían tirar al Alich, que precisamente niega efectos de un monstruo en campo. Pero bueno, algo que tengo que mencionar es que todo esto sucede después de una cadena. Entonces, si es un efecto activable, por ejemplo, cuando cae el monstruo activa su efecto, aunque respondas con el efecto de Beatriz, su monstruo sí va a hacer su efecto. Porque primero tiene que pasar toda la cadena, eso quiere decir, primero resuelve Beatriz, se tira el monstruo, el monstruo todavía no activa efecto, luego se resuelve el efecto del otro monstruo. Y ahora sí, empieza la otra cadena con el monstruo que ya has tirado. Entonces, por eso es que este no es tan buen, pero sí te puede servir, se te puede llegar a funcionar con algunos monstruos. Vale, entonces nos vamos a la explicación del deck. Primero que nada, todos los monstruos abismo ardiente se destruyen si hay un monstruo que no sea abismo ardiente. Muy importante eso. Pero por suerte tenemos, por ejemplo, al rinoceronte, que impide las destrucciones de los monstruos. Entonces ya con eso no se pueden destruir por su propio efecto, muy bien. O también tenemos la guía de turista, que nada más se invoca, puedes invocar algo desde el deck y niega su efecto, por lo tanto, no se va a destruir tampoco. Por eso es que son las dos cartas que se ponen aquí también. Luego, el siguiente efecto de todos los monstruos abismo ardiente es que pueden invocarse de manera especial desde la mano si no controlamos ninguna carta de magia y trampa. Por eso es que llevamos muy poca, por eso es que llevamos más cartas de monstruos. Y por último, casi todos tienen un segundo efecto que se activa en el momento que son enviados al cementerio. Ojo, todos ellos nada más pueden activar uno de estos efectos, ya sea invocarse de manera especial o activar el segundo efecto. Por eso es que hay muchos que prefieren invocar de manera normal a estos monstruos, dependiendo si necesitan su efecto o no. Pero bueno, empecemos con Scarm. Scarm lo que hace es buscar. Lástima que lo hace hasta el final del turno, pero bueno, ya en el siguiente turno vas a tener otra jugada. Luego nos pasamos a Sir, que lo que hace es revivir un monstruo del cementerio. Luego Farfa, ya habíamos hablado de este, es el que destierra un monstruo hasta el final del turno. Y esta es la razón por la que llevamos Mente de la Plana. Para que si en nuestro turno desterramos a un monstruo con Farfa, Mente de la Plana se deshaga de ellos y ya nunca vuelvan a regresar. Muy bien. Luego tenemos al Libic, que nos permite invocar también de manera especial otro monstruo de oscuridad demonio de nivel 3 desde la mano, pero negando sus efectos. Luego tenemos al Alich, que es el que niega efectos. Y este que no tiene ningún efecto. Lo que hace es que es un cantante simplemente y te permite hacer sincros. Ahorita vamos a ver el sincro que tenemos. Y por último tenemos a Barbar, que lo que hace es que destierra 3 cartas al mismo ardiente del cementerio y por cada una de ellas pueda hacer 150 daño al oponente. No es tanto, pero es algo. Y todo lo demás del deck principal son puramente staples, varias cartas para aguantar. Ahí depende de lo que tú quieras poner. La otra versión usaba 3 princesas espectros para poder usar Levionero. Actualmente, pues ya sin Levionero, te puedes servir para defenderte. O también, si quieres agregar al soldado del brillo negro, digo, no es tan bueno como Levionero, pero también es poderoso, lo puedes meter. Y de las demás cartas, como dije, puedes usar las que tú quieras. La verdad es que hay muchas opciones. Igual te puedes beneficiar de estar descartando al cementerio, ya que los monstruos van a activar en el cementerio. Así que muy bien, puedes proteger a tus monstruos, puedes destruir cartas de magia trampa, lo que creas que sea necesario en el momento. Vale, y como extra deck, primero Virgilio, que sí o sí vas a tener que usar al cantante. Esa es su única razón de existir. Y Virgilio te permite también descartar un monstruo de abismo ardiente. Bueno, una carta más bien. Con esos dichos monstruos podrán activar sus efectos. Pero aparte, este wey puede seleccionar una carta que controle a tu oponente y barajarlo al deck. Muy, muy buen efecto. Ya cuando has destruido, robas una carta. Luego tenemos a Dante, que más que nada es para hacer más cementerio. Pero te puede proteger muy bien, te puede hacer más turnos. Lo importante de Dante es que lo puedas evolucionar en Beatriz. Beatriz siempre va a ser tu jugada de turno 1. Como turno 2, no tanto porque no vas a poder activar el efecto de tirar una carta al cementerio en ese turno. Ojo, mucho cuidado con eso. Y bueno, como otras opciones de rangos 3, tenemos el caballero fantasma de la espada quebrada. Puedes destruir una carta tuya y otra carta al oponente. Se puede destruir a sí mismo si quieres. Y ya puedes meter también, no sé, un rango 4 por ahí. O también algo que nos ha dado muchísimos duelos. Número 47. Muchas veces nada más necesitamos un solo ataque. Y muchas veces no podemos pasar a sus monstruos. O ya nos quitó tantos recursos que nada más podemos hacer un solo exit. No podemos hacer más jugadas. Entonces, Tiburón siempre salva esos duelos. Tiburón nada más ataca directo. Y listo, se terminó el duelo. Siempre es como último recurso. Y listo. Ese es la explicación del deck Abismo Arriente. Ahora sí los voy a dejar con los duelos. Si quieren ver más duelos después de ver estos 3, links del Twitch en la descripción. Los veo al final para el veredicto del deck. Que se diviertan. Claro. Si se ve mucho, la gente sí va a usar el Necros. Pero, yo siento que todavía se va a ver mucho de Death. O sea, aún en el top 128. ¿Cuánto un Among Us, Zeno? Uh, hace un chingo que no jugamos. Pues, igual un día jugamos. Otra vez estoy con la racha de siempre empezar. Lo que puedo hacer es... Este niega efecto y este que hace. Ah, no, mentira. No van a poder hacer efecto, ¿ah? No van a poder hacer efecto. Sí, debe haber hecho paz. Debe haber pasado turno. Vale, ahora entiendo por qué son los... Los monstruos para defenderse. Para no tener la ansiedad de que dejara a estos güeyes en casa. Saca el Stumbleguys. Zeno. Es cierto, ya muy pronto va a ser Free to Play el... ¿Cómo se llama? El Fallguys. Muy pronto podamos jugar Fallguys. Ok. Robadoble. El Sabio puede sacar otro güey. Otra Piedrita. Prismática, Papu. Para la Pudiencia. Otra carta de consonancia, ok. Doble Invocación. Cinco cartas en la mano. Ya tiene la mitad de su deck. Carta boca abajo. Carta boca abajo. Carta boca abajo. Blue Ice. Perfecto. Es tierra. Lo bueno es que podamos activar. Carta del medio. Carta boca abajo. Carta boca abajo. Ok Le va a faltar la otra piedra Piedra Creo que la otra es un bait La última que colocó Vale, techo Vamos a ver ¿Qué tengo aquí? La verdad es que no me conviene ninguno Así que Vamos a ir a la Beatriz Espera, ¿por qué no puedo sacoplar? Ah, no puedo sacoplar el turno En que la invoco por este efecto Y ahorita por suerte puedo hacer esto Pero no me puedo hacer de un vato Luego, luego Me puedo hacer 2500 Te activa el turno rival No, no puedo activar también tu turno Pero El turno en que la invocas Por su efecto de rank up O sea, con el efecto de descartar Uno de estos weyes No puedes activar el efecto No puedes activar el efecto del turno en que Lo invocas así Nos toca rezar Vale, buscamos con Skarm ¿Cuál es el mejor para buscar? Ah, pues ya está Y así puedo hacer un follow-up Y otro wey de nivel 1 Puedes cambiarlo cuando tú quieras Checa mi video Justamente ahí lo mencionan Vermilion Vermilion Efecto Coplamos a este weyne Ira divina No, también Las tres cartas eran buenas Las tres cartas eran buenas Dante Efecto Beatriz Efecto Libic Efecto Aldich Efecto Negamos a este weyne Monstruos en la mano que quieras invocar Boom Quieres invocar de modo especial Y si hubiera tenido otra cartas Todavía mordiente hubiera estado genial Pero no, así que Vamos a convocar a este wey Regresamos a este wey Vale, aguantamos Por eso es que es bueno el deck Porque aguanta Digo, lo de invocar Creo que no fue tan buena idea Pero Pero sí, ya no me quedaban Dos mil puntos de vida Si hubiera tenido más puntos de vida Igual hubiera hecho no, sí Está negado Está negadito Negadito Y creo que este wey todavía puede revivir ¿No? Otra vez Voy a recuperar otra carta Bueno, no sé si es hard No es por turno Puedes seleccionar una carta Abismo ardiente en tu cementerio Excepto esta Añada a tu mano No, sí, sí puedo No es hard Una vez por turno Y Dante Podemos recuperar otra cosa Podemos recuperar a este wey ¿Sabes qué es lo malo? Que ya no tengo otro Dante Ya me gasté los dos Dantes Por eso es que Sato tenía otro Dante Por eso justamente Sato tendría otro Dante Uf Papu GGs GGs Con ese robo del destino Y por eso es que no tenemos otro Dante Para tener a este wey GGs GGs Papu Satch Ven Puedo invocar a todos de manera especial ¿No? Lo malo es que no van a poder activar efectos ¿Va? Cierto, cierto Sí, este wey ya no lo puedo volver a invocar de manera especial Entonces el que quiero que invoque es el Seer Voy a invocar a este wey primero Y aquí tendría que invocar a este wey si quiero hacer otra cosa Va a ser Dante Efecto de Dante para tirar al otro wey Para por lo menos asegurar Este wey no va a activar efecto Efecto de Farfa Farfa GGs Guerrero Rhinocerante Demoníaco No Es suficiente así GGs E invocar de manera especial al otro vato Y invocar de manera de ataque Ah, chin, es cierto Se me olvidó Se me olvidó Sí, entonces si era Seer Si era Seer Y lo niega el efecto ¿Va? Puedes seleccionar No, no niega el efecto Entonces no Tampoco Tampoco iba a funcionar de todas maneras Tampoco iba a funcionar Vale Creo que los wey se destruyen Necesito ver Cuáles son los que niegan efectos Skarm Buscamos a esta Necesito ver Cuáles son los que niegan efectos Seer no niega efecto Entonces lo que reviva con Seer Ah, chin, tiene robo al destino Lo que reviva con Seer Sí o sí Debe de ser este Abismo Ardiente Este wey puede negar efectos Y la guía también Vale Oh, shit Irigo a game Beatriz no es Bea No, no es Bea Ok Termina la main phase Lo que puedo hacer es Dejarlo Ah, no, perdón Me voy a batallar Ok Vale, voy a batallar A ver si, si me conviene Activar efecto Tiramos al cementerio Y podemos Este wey niega el efecto Para todo el turno No, pero de todas maneras El que va a revivir Va a ser otro wey Digo, va a revivir En a stand by face Perdón Entonces sí Farfa Bastante Este wey Farfa Este wey va a revivir Y va a destruir todo Es que hubiera agarrado Farfa Bueno, entonces no le iba a poder No, sí, si evolucionaba Sí iba a poder Creo que sí Un Skarm Está negado el efecto Me la voy a jugar Capaz si tiene un Kyroid O algo así Pero bueno Me la voy a jugar GG GG Boss Monster Este primer lugar Efectivamente así como lo tenemos Nada más tiene tifones Y un ciclón Yep, de hecho lo tiene exactamente como Yo ahorita Más que Un Rhino extra Y este tiene 25 cartas Tiene 2 Kyroids Efectivamente Va Entonces invocamos este wey Se invoca de manera especial este Exishokan Y tenemos para invocar otro wey Beatriz Tiramos a este Beatriz Colocamos Y terminamos Va Ok, también está jugando Puramente Necros Vamos a ver cómo nos va Lo bueno es que El otro wey no lo puede hacer Pero hay una que puede buscar Busca el Shurit Vamos a ver si tiene pase ritual También falta ver qué ritual hace Chin, si va a ser ritual ¿Será o no será? Pues me la voy a jugar Voy a dejar que pase Ahorita podré quitarle este wey Para que no lo usara Pero entonces me la tiene Shurit Así que muy probablemente No va a sacar Shurit Y listo Yep, Shurit Brionac Ah, claro Puede invocar desde el cementerio Cierto, cierto Wait 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 Tiene que activar él Él tiene que activar Él lo tiene que activar Debe haber puesto que sí Para cuando cayera Debe haber puesto que sí Para cuando cayera Él debe activar Efecto de Dante Ya tiene Trishula Así que voy a poner que no Para que no pueda ser Trishula No Sí Necros para afuera Oh, espera Puede negar Ok Vale Trishula de dos maneras Guerrero Rinoceronte Puedo tirar otro Farfa Pero no me conviene Me conviene más Recuperar Voy a tirar este wey Para la End Phase Dos maneras no gana ahorita Al menos que tenga otra De ritual Lul Sí Entonces sí estuvo bien Porque si hubiera Muy probablemente Si hubiera agarrado a Dante Con Dante Hubiera su Trishula Me hubiera quitado Tres cartas Y listo Valkirios y GGs GGs Bien jugado Sir Y bueno Ese fue el deck Como vieron Efectivamente Necros le destrona Este deck Por eso es que también se vio Algunos Necros Dentro del top 128 Simplemente para contrarrestar ¿Por qué? Porque este deck Sí, sí es muy bueno Y lo estaremos viendo Seguramente Por un buen rato Porque La Vanley Nada más tocó Las nuevas cartas Que acababan de meter En el deck Prácticamente Este deck ya estaba Desde antes Así como lo ven Se mejoró Con las últimas cartas Las cuales tocaron Y ahora quedó otra vez De esta manera Entonces sí Prepárense para mucho tiempo De el deck Vale Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Ya saben que Para cualquier deck Filtración O noticia del juego Están en el lugar correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!